Cris Amogal demanda su disquera por incumplimiento, muy buenas a todos, mi nombre es Carto, tal parece que la marea no podía estar tranquila por más de un mes, ya que ahora el cantante del regional mexicano demandaría a una importante disquera en IP internacional, luego de que la misma incumpliera un contrato con él, pues según se informó en la revista TV Novelas a través de GG Music, la productora escográfica propiedad del padre de Novel, Jaime González, había empezado una demanda contra Fono Visa Records y Universal Music por no cumplir al pie de la letra el contrato firmado en 2017, las partes involucradas estaban en negocios para renovar dicho contrato, firmado hace 4 años, pero surgieron detalles con varios puntos de incumplimiento, Fono Visa Records y Universal Music se trató de allanar dichos puntos y llegar a una nueva negociación, pero al parecer no hay un acuerdo, GG Music se levantó de la mesa y decidió demandar a la compañía discográfica, revelaría una fuente cercana al caso, según acredita la propia publicación, según todo esto, Jaime González habría negociado el contrato de Christian Novel con Fono Visa Universal, este mismo realizado en 2017, con el cantante apenas estaba iniciando, este mismo año en el que la empresa extendió el contrato para firmarlo como artista exclusivo, hacia el día de hoy no había transcurrido nada, sin embargo cuando se quiso negociar una renovación de contrato, todo tristemente se desbordaría, no fue sino hasta que se vio la posibilidad de renovación de dicho contrato, que se empezó a relucir a algunos problemas de algunos puntos que no se cumplieron del mismo, por lo que se sentaron a negociarlo sin llegar a ningún acuerdo, lo que motivó a GG Music mandar a sus abogados a demanda por incumplimiento del contrato pero los obstáculos no son recientes, mencionaría así también la revista. De acuerdo con toda la información dada, Gracie Novel había expresado su inconformidad con la discrea anteriormente, esto en abril de este mismo año, cuando fue cuestionado por cada fanático suyo para lanzar nuevo material a la venta, el cantante comentaría diciendo que él ya lo tenía todo listo, pero que la disquera estaba atrasando el proceso, si hacemos memoria, el material del cual se trataba es hecho a la medida, un álbum que todavía no sabemos nada, por lo cual también se cree que se canceló por esto mismo y se transformó en forajido, el nuevo álbum de Christian Novel, no me digan que le metranito para sacar música, que por mi parte está todo listo desde ACU, hay que decirle a la disquera que se ponga las pilas, mencionaría en su momento, pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? ¿Ya sabía lo que está pasando actualmente Christian Novel con la disquera Universal Music y también con la otra? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios, si quieres saber qué pasará en un futuro, sobre todo con el álbum hecho a la medida, te recomiendo que sigas a este canal, como también dejes tu like, para que así sepas en todo momento qué pasa con el cantante, y en todo caso qué pasará con este disco, mi nombre es Carto y nos vemos hasta el siguiente video, adiós.